¡Buenos días! Les saludo a Tatita Vlogs. Estoy llegando a mi clase, ¿saben? Miren, como toda una niña bien portada y puntual. Porque son las, ¿qué? 10 y 15. Y la clase empieza a las 10 y media. Pero veremos cómo me va. Voy a hablar despacito mejor. Los veo al rato. Porque como es librería no se puede hacer ruido. Hay que respetar eso. Ya estoy en mi salón de clase. Y allá están las personas que se están ya inscribiendo. Que vinieron hoy. Así que pues, veremos. Lo bonito de esta clase es que hay muchas personas de muchas culturas. Así que se comparte el mismo conocimiento al mismo tiempo. Eso está bueno. Ya está lista. Y lo que me gusta es que las teachers son nativas con el idioma. Y pues, eso ayuda también, ¿verdad? Imagínense que otros de otro país, de otro country, nos enseñe inglés. Va a ser un poquito más difícil, ¿verdad? Así que pues, estoy hablando bajito porque están inscribiéndose. Ok. Bye. Ya vine. Hace rato que ya llegué. Pero, vean ahora que es. ¡Me muero de hambre! ¡Ja, ja, ja! Esta es una carnita que yo había hecho hace unos días pasados. Creo que fue el fin de ese... ¿Cuándo fue que la hice? Sábado. Es una carnita de carne molida de pavo con brócoli y zanahoria. Por supuesto que esto es solamente para mí porque mi esposo no lo hago comer brócoli. Pero bueno. Como digo siempre, mejor para mí. Porque es más. ¡Ja, ja, ja! Más para mí. Entonces, estoy calentando ahorita esto que lo acabo de sacar y... Y... Para las que no quieren estar comiendo tanto pan. Les recomiendo esto. Esta galleta es muy deliciosa. ¿Saben? Miren. Riquísima. Entonces voy a echar un pedazo poquito de cada uno de esos que tengo allí en la sartén. ¿Verdad? Cada una de ellas y me lo como. ¿Verdad? Para quien está tratando de evitar el pan. Como yo supuestamente. ¡Ja, ja, ja! Pueden entonces tener esto. Esto lo compran en Walmart. Pero... En Walmart está como en dos dólares. Dos dólares y pico. Pero ¿saben qué? Aldi lo tiene mucho más barato. Hace poco lo vi. Así que ahí lo pueden conseguir un poco más barato. Creo que como un dólar menos. Así se llama. ¿Ven? Riquísimo. Riquísimas las galletitas. Y entonces... Cuando ya es, está bien calientito. Miren qué rico. ¡Mmm! Rico, rico. ¿Saben por qué? Yo le eché el brócoli así. No acostumbro a echar el brócoli ahí. Yo sé que no. Pero es que tenía suficiente. Yo dije, antes que se me eche a perder, pues voy a aprovecharlo e echarlo ahí. Miren qué sabroso se ve. ¡Ja, ja, ja! Con mi zanahoria. ¿Verdad? Entonces ese lo voy a poner ahí. ¡Oh, my God! Ya me muero de hambre. Ya quiero que eso ya esté rápido. ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, veremos. ¿Verdad? ¡Ja, ja, ja! Cuento. La clase estuvo buena. Me gustó. Muy interactiva. Definitivamente es para los que estamos como en el 0000 del inglés. Ahí. Hay mucha gente de varias culturas. Hay chicas de Nepal, República Dominicana, Nicaragüense, de Puerto Rico. Hay de México, de Colombia, Brasil. Eso fue lo que vi ahora. No sé el jueves cuantas se van a presentarse. Pero se nota que las profesoras saben que uno no sabe nada del inglés. Y pues ellas están teniendo bastante paciencia con uno. Y pues veremos, ¿Verdad? Y más que todo para poder uno interactuar y conocerse con las personas. Poder hablar y conversar. Como les digo, a veces a mí yo quiero hacer mis propias gestiones. Y a veces como que otras cosas entiendo, otras cosas no las entiendo. Algún documento, imagínense que es de mucha importancia. Quiero leerlo. Quiero investigarlo. Y sí lo hago, pero quiero tenerlo, aprenderlo de una manera natural. Sabiendo el idioma. Sabiendo leer. Yo busco otro app para poder traducir, para poder escribir. Pero no ese es el punto, ¿Verdad? Así que pues, hay que aprovechar lo que hay ahorita de clase. Esas son las clases de otoño. Mmm, que rico huele. ¿Se escucha? Shhhhhh. Lo quiero más calientito. Pero bueno, ¿Verdad? Voy a comer ahorita. Me esperan. Trata es que lavar. Miren, los de la mañana. Oh, esa es mi nueva tabla que compramos. Creo que lo vieron en el video de mi esposo. ¿Verdad? Que él la mostró. Y lo que le he hecho para que... Él y yo le echamos algo para mandarle mantenimiento. Así que pues, ahí lo mostró él en su video. Pero bueno. Eso. Lavé ropa anoche. Y ahora la puse a secar. Y ahora voy a doblar ropa. ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a trabajar un poco con la computadora. Quiero ver unos correos que me llegaron. A ver. Trabajo. Trabajo. Y ya, ¿Verdad? Veremos. Bueno. Feliz tarde. Voy a comer. Los dejo. Buen provechito también para ustedes. Lo que están comiendo hasta ahora. Entonces. Así quedó. Vean. Mmm. Qué cosa más rica. Ja, ja, ja. Ya saben. Es esa. La galleta. Se la recomiendo. Recomiendo. Esta ya. Ya va combinándose. Pero hay otra también que viene allá. Hay otra allá adentro. ¿Ves? Así que pues. Se las recomiendo. Para quienes estamos tratando de dejar el pan está bueno. ¿Verdad? Ja, ja, ja. Sustituirlo por algo. Ahí está. ¡Provechito! Te doel. Jun. Gracias.